Democracia Urensana y el Partido Popular de Urens anunciaron esta tarde en un comunicado un acuerdo de colaboración para dotar de estabilidad y solidez a los gobiernos de la capital y de la provincia. Los dos partidos políticos coinciden en un nuevo modelo de gobierno compartido. Además, anuncian la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de este acuerdo, que evaluará periódicamente su cumplimiento y que tiene como objetivo conseguir la ejemplaridad en la gestión pública y la realización de un trabajo que sea digno de los ciudadanos. Ambas formaciones políticas inciden en que la calidad de los servicios públicos, la despoblación y las incertezas del contexto económico requieren de instituciones estables. Gonzalo Pérez Jacómez era alcalde de la ciudad y José Manuel Baltar presidirá la diputación. En lo que respecta a la capital destacan la elaboración de unos presupuestos útiles con los que consolidar una política económica acorde a las necesidades de una ciudad moderna. Así apuntan a tres puntos fundamentales, menos impuestos, políticas que promuevan inversiones que puedan generar empleo y el blindaje de los servicios públicos municipales. De esta forma señalan la importancia de contar con un plan general de ordenación municipal, de promover la cooperación institucional y de hacer de la ciudad un entorno accesible libre de barreras arquitectónicas. Las dos formaciones también coinciden en que la ciudad debe explotar su potencial termal, por eso trabajarán para dotar a la ciudad de un hotel balneario, así como de las instalaciones necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrecen los recursos naturales. En cuanto al Gobierno de la Diputación abogan por una institución próxima a las necesidades de los ciudadanos, transparente y centrada en lograr un territorio en el que vivir en el rural no significa tener menos oportunidades que vivir en la capital. Centrarán las bases de una gestión útil y eficaz en la que ambas instituciones, tanto el Consello como el ente provincial, deberán transparentar a los curen sanos cuáles serán sus prioridades y sus ejes de actuación.